Estaba de vacaciones en Estados Unidos y Bukele le dio la bienvenida a su regreso. Esta sería Marilu Meléndez, alias La Enana, una mujer que cuenta con faltas y avisaba cuando la policía llegaba a la zona. Alias La Enana habría evitado que un jefe sea capturado, ya que confundió a la policía dando información falsa de su ubicación y así su jefe tuvo tiempo para escapar. Por esta razón su jefe le ha dado una semana de vacaciones por Estados Unidos, pero alias La Enana habría empezado a publicar fotos de su viaje y al regresar la policía ya la estaba esperando para detenerla, cuando fue intervenida, esta mujer se puso muy nerviosa y le dijo a la policía que ella es inocente y que había viajado a Estados Unidos para trabajar como ama de casa, ya que no forma parte de la pandilla hace varios años, y cuando le mostraron las fotos que publicaba de su viaje, esta mujer se quedó en silencio y empezó a llorar, pero la llevaron a la fiscalía y le podrían dar un proceso por 35 años, pero su abogado está solicitando que solo le den 5 años, ¿qué opinas tú, crees que alias la enana sea inocente y solo deban darle 5 años en el país?